El Barça de Hansi Flick sigue dando alegrías a su afición en la liga española. Este miércoles el Barça sumó su séptima victoria consecutiva en la liga, esta vez ante el Getafe con único gol de Robert Lewandowski a minuto 79. Con este tanto al Barça le bastó para sumar 3 puntos más y conseguir sus primeros 21 puntos ligueros, puntaje perfecto para el equipo de Flick que sigue con su arranque demoledor en la liga, sacando 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la tabla. Pero además del resultado también hay novedades en el equipo catalán. Tras la lesión de Ter Stegen, la directiva Cule y su cuerpo técnico se han puesto en la búsqueda para fichar a un portero que acompaña a Iñaki Peña quien ahora mismo es el dueño del arco Cule. Después de una lista de posibles fichajes, finalmente el elegido sería el polaco y ex jugador de la Juventus, el portero Szczesny quien ha dado el sí definitivo al FC Barcelona para volver de su retiro a los 34 años. El polaco en una entrevista para el diario Sport aseguró que el Barça es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Respeto mucho la historia del Barça, es uno de los mejores clubes del mundo, entiendo la situación difícil que se les ha generado después de la lesión de Mar André Ter Stegen y creo que sería irrespetuoso por mi parte no considerar esta opción. De esta manera Szczesny ha dado el sí, en los próximos días pasará la revisión médica y fichará por el Barça por un año donde competirá con Iñaki Peña por ser el titular del FC Barcelona, todo esto mientras Ter Stegen se recupera de su lesión.